bienvenidos a un nuevo vídeo bueno este día hemos salido a caminar prácticamente venimos bueno yo solo vine a caminar veníamos a pescar supuestamente y el agua hoy no estaba muy bonita para decir que íbamos a meternos pero ni siquiera bañarnos porque estaba todo sucio todo revuelto así que aprovechando les vamos a mostrar lo que son nuestros perros locos igual que yo esta es la coqueta esta chaparra es la muñeca este es toto camina toto y el que va adelante es canelo este es el más viejito de todos y la más joven es la coqueta camina coqueta vamos a mostrar un poquito la calle todo lo que hemos caminado prácticamente para venir a la orilla del lago pero como llevamos un paso de tortuguita no vamos a llegar rápido que digamos así que le vamos a acelerar un poquito más ahí van miren 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 a esa muchacha ya la conocen casi todos taty va cansada taty no se quiso bañar no estaba muy choco estaba choco no nos pudimos meter al agua porque estaba muy sucia estaba muy revuelta y había como marea así que ahí peligroso y medíamos adentro del agua bueno le vamos a seguir mostrando un poquito de lo que yo camino para poder venir aquí a lo que es el lago miren esta calle para acá están unos potreros donde se vienen las vacas de esta zona de arriba miren la vaca para acá y bajan y bajan y bajan y bajan todos hasta que llegan ya a la orilla del lago prácticamente para poder beber ahí tenemos un palo de mango al fondo que están bien altos prácticamente yo creo que ya ni da mango porque está viejísimo ya ese palito ahí y si pasamos buscando marañones o pepas tal vez nos encuentren los dueños y donde bañan si nos metemos por el cerco o por allá no por aquí no vamos a bueno yo no voy a poder por ahí bueno si vamos a hacer algo bien hecho lo vamos a hacer por allá arriba entonces miren esta es una pequeña marañonera están los marañones rojos y amarillos vamos a detener un poquito esto vamos a ver si podemos si podemos y ahora para subir Se supone que yo soy la que no puedo caminar y ella se anda cayendo. Se supone que yo soy la que no puedo caminar y yo soy la que no puedo caminar. Si pudimos pasarnos el pecho, vamos a medir propiedades y nada. Nos valía a robarnos, necesitamos una ropa negra para que no nos vean de la calle. ¡Vamos! ¡Sacó! Más o menos Está comido Los pájaros Me has comido los pájaros Los alejos Quítense Ustedes ni saben Ay Está como abeja No, no, no sé Ahí ha salido Bueno, si no encontramos No, 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 no Salida de marañón No, 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 no Son los marañones Los pájaros se han comido Allá tiene un poquito ¿Aquí? Ah, ah, ah Como pueden ver en esa parte Si hay más Que son de los rojos Y mirad Aquí hay de los amarillos Pero aquí ya No, no, no es solo recoger las nueve semillas Esto le falta Normal dos días Y ya está Ahora no, no es así El propósito de nosotros es Aunque sea llenar la bolsa Aunque sea de hoja llenan Sí, porque hoja Y en este todavía sirve Solo se lava Se le quita a este Imagínense que si está Algún pajarito Otra cosa Miren Pero ya me gusta el parante Mar intelligen De acuerdo con esto esta perú, sabes? sabes que pasó ay, no llevo este es un marido este está grande mira, que viento está botando el que? el viento quizás, puede hacer un mundo de los están en el cielo no, bueno se ve mucho por acá no puede vivir este es un marido nos encontramos uno de... estoy cansada de ver que chistosa para eso nos sirve ay, querido vamos a ver vamos a ver todos están sin semilla ya alguien viene corta la semilla encontré la ala de un cadáver esto es esta es una ala de un calcamonte o un o un como le dicen? una langosta pero ya no ay, ya la rompí una langosta no 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 todavía sirve no la de la bolsa esta comiendo si solo lo toco y se me van va ay dios mio la señora de la bolsa viene bien atascada con el marañón comiendoselo despacio tengo que ir a bueno dos marañones y 12.000 otro no este es amarillo este es amarillo mira que es rojo ya están en el chile y tenemos que encontrar estos en los días de calor estos congelados si son bien ricos solo que hay que esperar que estén todos en este color para que no vayan a estar como que queden un poco más un poco más está encontrando estos niños ajá le van a botar uno aquí está otro otra semilla pero demás otro y otra uno pondrá los mañones casi no pero semillas aquí está otra media comida esos pájaros no las abejas son pero las abejas todos comidos pero eso ya pesa son más semillas que más de ellos pero acá estamos aquí por donde salimos y ahora andamos perdidas perdidas y ahora y ahora y ahora La otra es mi parámetro, ya le han pasado a los caminos, no, 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 no. ¿Aléa? este este es el niño que hay madre hay más pero yo no llego la mano ayuda la mano me cae los dos los alcanos oi ahí está la presión todo el piso el cáncer 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 no llega no llega bien el cáncer el cáncer el cáncer el cáncer el cáncer no me cuesta mucho a esto le falta un poquito pero si lo llevaremos el cáncer para nuestro jugo de marañón el cáncer 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 yo creo que está en el pelo y la tati también, bueno ha sido todo por este video espero que les guste y se hayan divertido porque ya casi me dimos por ahí por allá y ahí en la entrada del cerco nos metimos por el cerco también y pues muchas bendiciones a todos y saluditos para nuestros seguidores especialmente para Belarmino Angela Pérez Cueto Hilda Lu García Adriana Hernández y hasta un nuevo video